Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Agradecido al Señor porque usted, parte de nuestra familia, parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, católica, creyente, usted cristiano, que nos permite enviar este mensaje que tiene su base en el amor, gracias, gracias por ser parte de Cienos Huellas. Bienvenido, bienvenido a cada uno de ustedes, gracias por su sintonía, como cada semana, hoy traemos un contenido muy hermoso que le pedimos por favor que se queden a disfrutarlo de principios a fin. Y vamos a hablar de lo que es interpretar la vida desde el corazón de Dios, como pues muchos de nosotros buscando hacer la voluntad de Dios, queremos escuchar su voz. Y esa es la invitación para poder actuar y ver todos los acontecimientos de la vida, como lo ve Dios y como lo ve Dios. Dios lo ve con un corazón compasivo, misericordioso y lleno de amor por cada uno de sus hijos. Y esa es la invitación que Él nos hace cada día. Señoras y señores, un corazón como lo quiere Dios, como lo tiene Él, como lo desea para nosotros. Usted ha escuchado por muchos años a ese rey de la Biblia que no se comportó tan bien como muchas personas dirían, pero ese no es un cristiano. Pero en esos tiempos, que eran tiempos totalmente diferentes, se decía que David, David tenía un corazón como de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no entendemos humanamente qué significa eso. Por eso, unos consagrados han dicho, déjame yo buscar inspiración divina y poder ver una interpretación, lo que el Espíritu lleva a mi corazón y a mi mente, para yo ver esa interpretación de lo que es el corazón según la voluntad de Dios, que es muy importante. Un corazón misericordioso, un corazón que todo lo aguanta, un corazón lleno de paciencia, pero sobre todo un corazón que se da a los demás. Así es. Hoy vamos a disfrutar de lo que es el libro que acaba de ser lanzado del queridísimo padre Lucas Leffler, quien es canadiense y ha vivido en República Dominicana por muchísimos años, y que le pidió a una hermana que escribiera en sus memorias, la hermana Guadalupe de Lora, quien hoy nos acompaña en una entrevista para hablarnos de lo que es este hermoso libro, que tenemos la dicha de tenerlo entre nosotros y nada, vamos a comenzar a leerlo y a compartir un poquito de qué se trata con ustedes para motivarlos también a adquirirlo. Ahorita más adelante en la entrevista ustedes van a ver dónde comprarlo y de qué se trata esta hermosa recopilación de lo que es la vida de un siervo de Dios, de lo que son los misioneros del Sagrado Corazón, que han hecho una obra, señores, por muchos años en nuestro país, llegaron a Samaná hace muchísimos años y han estado con nosotros. También hoy vamos a disfrutar de un hermosísimo segmento Sin Soltar el Arado, que recuerden que se trata de un momento que vivimos en el programa hace unos años, y vamos a remontarnos a diciembre del 2014, cuando salimos a las calles de Santo Domingo, a buscar personas que vivían en las calles, para hacerle pasar un día completo muy especial, y allí aceptó nuestra invitación nuestro querido Sibao. No sabemos en este momento en dónde está o si, ¿verdad? cuál es la situación de su vida, pero esperamos que Papá Dios, pues, obviamente, siga añadiendo sus pasos donde quiera que esté. Y vamos a compartir ese momento para invitarle a usted a que mire a las personas de la calle y a que se dé. Vamos a darle al forastero, a la persona que necesita en este momento. Un corazón de misericordia. Así es, misericordioso como el Señor. Así que bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas y gracias por estar ahí como cada semana. El Señor le bendita. Mucho cariño. Más tú, Señor, Dios tierno y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor y lealtad. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Padre Lucas Lefruer, Misionero del Sagrado Corazón, nació en Canadá y llegó a la República Dominicana en el año 1961, recién ordenado de sacerdote, como profesor de idiomas en el Seminario Menor de los Misioneros del Sagrado Corazón en San José de las Matas. Cuatro años después, fue nombrado párroco en la Parroquia Corazón de Jesús de los Salines Metropolitanos de Santiago, donde implementó un ministerio realmente innovador. Más tarde, en Nahua, provincia María Trinidad Sánchez, se involucró con las Ligas Agrarias Campesinas y la Fundación del Plan Nahua, para ayudar a los campesinos en el rescate y trabajo de la tierra, contribuyendo así a dignificar esa labor. Su ministerio en las parroquias San Isidro en Castillo, San Francisco de Macorís, Nuestra Señora del Sagrado Corazón en los Prados, Santo Domingo, y Nuestra Señora de la Alta Gracia en Santiago, dejaron un legado de enseñanzas y vivencias de orden social y de fe, que al día de hoy están vigentes y multiplican sus frutos. Los clubes de madres, Dinámica de Parejas, El Corazón de Dios, y muchos proyectos más, que han cambiado la vida de mucha gente en las comunidades donde trabajó. En la parroquia Divino Niño Jesús de las Praderas, en Santo Domingo, estuvo como parroco desde el 2004 hasta el año 2016, fortaleciendo la formación de las comunidades y la participación de los sectores, que junto al tercer plan de pastoral y la misión continental, dieron sí a estos proyectos de evangelización de nuestra Iglesia Católica. El Padre Lucas, con su creatividad y cercanía a su ferigresía, generó un entusiasmo que hizo de la parroquia Divino Niño una iglesia viva, unida en la fe y en la práctica del Evangelio, desde los planes de ayuda comunitaria, visita a los enfermos y necesitados, la solidaridad y el acompañamiento para hacer de esta comunidad una gran familia de Dios. El Padre Lucas, como gran pastoralista y apasionado por el trabajo de las familias, dirigió por varios años los planes de pastoral de nuestra Iglesia, siendo además asesor de las familias desde su posición en el Movimiento Familiar Cristiano, la Fundación del Movimiento Dinámica de Parejas, juez del Tribunal Eclesial y la Consejería a nivel personal y familiar. Su participación en numerosos capítulos, congresos y asambleas de su congregación como traductor simultáneo, le ha valido el aprecio y cariño de sus compañeros por la calidad de su trabajo, que más que traducción ha sido calificado como verdadera interpretación de fe y de vida. Hoy, en Siguiendo Sus Huellas, conoceremos sobre el libro que recoge sus memorias. Padre Lucas Lefler, intérprete de la vida desde el corazón de Dios. Hermanos de Siguiendo Sus Huellas, en el día de hoy, pues, estamos muy contentos porque recibimos una petición para poder compartir con ustedes algo muy especial que el Señor ha preparado. La señora Guadalupe Lora, que nos acompaña hoy, quien es servitora de la parroquia Divino Niño Jesús, y quien trabaja también en el área pastoral social en la parroquia, pues, ha tenido la oportunidad de conocer muy de cerca al Padre Lucas Lefler. Y, pues, decidieron escribir sus memorias. Y le damos la bienvenida a Doña Guadalupe, que nos va a hablar sobre ese hermoso proyecto. Bienvenida, Doña Guadalupe de Lora, a Siguiendo Sus Huellas. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios, y muy agradecidos de Dios y de esa acogida que ustedes nos han dado a través de su programa, que siempre lo sigo, por supuesto, para promover y dar a conocer estas memorias que tuvimos la oportunidad, que el Señor puso en nuestras manos este proyecto de redactar las memorias del Padre Lucas Lefler. Mucha gente le había pedido toda la vida, todo el mundo le decía al Padre Lucas que tenía que escribir sus memorias, por la riqueza que hay en ellas, la riqueza de vida que hay, y de fe. Pero él nunca como que se había dispuesto. De manera que yo caí en eso, de manera, como yo digo, providencial. O así, porque la gente que había ido, como él dice, aquí vienen con sus laptops, con sus computadoras, venga, Padre, comencemos a escribir. Y él le decía, no, 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 así no es, así no es. Y un día que yo estaba con él visitándole, llamó a una amiga común de los Estados Unidos, y ella se enteró de que yo estaba ahí ese día. Y le dijo, pero Padre, ¿por qué te aprovecha a Guadalupe para comenzar a redactar sus memorias? Y así arrancamos con ese proyecto, sin darnos cuenta, realmente él comenzó recordando su vida, su niñez, su infancia, sus años de seminario allá en Quebec, y eso como que lo fue entusiasmando. O sea, volver al pasado, volver a su pueblito natal, volver a sus raíces, eso como que le dio el entusiasmo para seguir, para seguir con este proyecto. Yo tengo una curiosidad, y discúlpeme que le interrumpo. Usted dice que el que llegaba con computadora y con cosas, entonces usted estaba con lápiz papelera, así fue que él quiso. No, ese día yo fui con los oídos, porque yo fui a visitar, yo no fui a escribir ni primero, y resultó que ahí arrancamos con el proyecto, a partir de ahí yo me compré mi cuaderno, como él dijo que no le, yo quería saber que fueran con computadora, con lactose, nada de eso. Pues yo me compré mi mascotita, y yo tomaba notas, y cuando llegaba a mi casa, comenzaba yo a transcribir. Y a veces decía, estaba como enfadado, no estaba muy de buen humor, y yo le decía, mire manos arriba, que yo no traje ni lápiz ni papel hoy. Pero, pues mire que ese día era el día que más hablaba. El día que más hablaba tenía yo que agudizar los sentidos, como dijo, agudizar los sentidos para poder retener todo lo que él me decía, y cuando llegaba a la casa rápidamente, pasar las notas que tenía guardadas en mí. Que había cartado lo que podía haber cartado, sí. Pero fue un tiempo muy interesante, fue un tiempo donde había muchas cosas que yo desconocía de la vida del Padre Lucas, de todo ese recorrido tan fructífero, vamos a decir. Y pudimos completar ese proyecto dos años. Digo, claro, como interrupciones de todo tipo, yo tuve que un tiempo que no pude continuar, por razones de problemas de salud de un familiar. Y él también en sus vacaciones, que a veces como sus vacaciones para ir a Canadá, etc. y el tiempo que a veces no nos podíamos juntar. Pero finalmente me decía, me decía, ¿usted cree que esto va a valer la pena? ¿Usted cree que vamos a armar este proyecto? Porque siempre decía, esa era como la inquietud que él tenía, ¿cómo nosotros vamos a juntar toda esta información? ¿Cómo vamos a salir? Es un daño de servicio, nada más y nada menos. Nada menos. Yo le decía, miren, y yo misma lo sé, pero yo sé que hay uno que es más grande que nosotros, que es el Espíritu Santo, y él se va a poner todo en orden y las cosas van a salir bien. Entonces, nada, el resultado es el libro que contiene esa vida tan, vamos a decir, tan fructífera. Tan fructífera. El Padre Lucas llega a la República Dominicana, o sea, él hace su seminario en Canadá y según más o menos entiendo, ¿de una vez viene para acá o él inicia ya la labor pastoral en alguna misión? No, mire, el Padre Lucas se ordenó, en junio del año 1960. Bueno, justamente ahora va a cumplir 61 años de ordenado. y al año siguiente, él estuvo trabajando en misiones, en algunas misiones que le encargaron allá en Canadá, pero de repente le asignaron venir a la República Dominicana en septiembre del año 1961, o sea que prácticamente al año de haber comenzado a trabajar allá. no de manera pastoral, sino como misiones específicas que le encargaban. Entonces, no sabía nada de español. Cuando le dijeron eso, él y el otro compañero con que él vino, cogieron el Padre Luis Mirán. Comenzaron a coger unos cursos de español, una clase de español, pero nada, era muy rápido. Y hay muchísimas anécdotas o cosas con relación a ese problema del idioma, cuando él llegó. Entonces, fue directamente al seminario de San José de las Matas, el primer seminario misionero. Bueno, era un seminario menor, ya no existe eso. En San José de las Matas, que fundaron los misioneros allá por el año... Él vino en el 61, y el seminario más o menos se fundó como en el 56. En el 56, correcto. Ahí llegó como profesor de idiomas, como profesor de idiomas. Exacto. Y luego se fue involucrando en otras actividades, porque con sus inquietudes y eso, uno se sentía que hacía poco. Bueno, quien estaba ahí de director del seminario era el Padre Emiliano Tardín, en ese momento. Exacto. Y él le pidió al Padre que quería hacer algo más, porque se sentía que era poco lo que hacía. Comenzó yendo a los pueblos de San José de las Matas a hacer misas en esos sitios. Y lo que se llama Ministerio Dominical, ¿verdad? Y después, entonces, comenzó con el movimiento familiar cristiano con 13 parejas, que también hay algunas anécdotas interesantes ahí, en el capítulo de San José de las Matas. Ahí comienza él a involucrarse con el proyecto de las familias, o sea, con las familias realmente. Exacto. Mire, doña Guadalupe, usted es ingeniero civil de profesión, y tal como le ha pasado a muchísimos de los apóstoles y discípulos del Señor, pues obviamente él le llamó y le capacitó a otra misión en este momento. ¿Cómo surge eso? O sea, de usted, usted ya me contó un poquito de que fue así de repente, pero alguna vez en su vida usted empezó a escribir un libro, y sobre todo de una persona, de un religioso, o sea, cuéntame un poquito de esa parte. Uy, déjame decirte que yo siempre había escrito, pero nunca pensé que a la altura de un libro, algunos ensayitos, algunos poemas, que, por ejemplo, ayudaba en la parroquia, con el asunto de las cartas mensuales, un asunto del plan de pastoral, bueno, yo era así que la secretaria del padre, con el asunto de las cartas. Por ahí fue como que nos fuimos conectando más en esa parte, y de verdad que no, que yo nunca pensé, porque yo me encontraba que escribiera un libro, y de verdad que es fuerte, es un proceso, es un proceso porque lo que se escribe ahí tiene que ser acreditado, tienen que ser cosas acreditadas, y más que una biografía. Se escribe cosas de otra persona. Exactamente. Una biografía de otra persona, y una persona con conocimientos, perteneciente a una congregación, también una congregación que vino a este país, con una misión muy importante, donde todas esas personas, son personas con mucha capacidad intelectual, mucha capacidad teológica, filosófica, que yo dije, bueno, aquí yo me siento como un milímetro aquí, entre todas estas gentes, o sea, que yo escribir de cada una de estas personas, para mí es un reto, un reto muy grande, pero nada, el señor pregunté mucho, indagué mucho, tuve que hacer muchas, como dicen, muchas indagaciones, muchas preguntas, y buscar, pero nunca pensé de verdad que yo podía haber, estaba en capacidad, como dicen, de escribir un libro, muchas amigas, me decían, pero tú debes escribir tu memoria, tu libro, qué sé cuánto, y yo, bueno, eso quizá viene un día, pero se dio, gracias a Dios, se dio, y se dio de esta manera, se dio de esta manera, como un proyecto, que yo creo que, está destinado, a dar sus frutos. Amén. ¿Usted cuántos años, o sea, ha conocido al padre Lucas? Bueno, yo, el padre Lucas, estuvo aquí en los Prados, en los años, setenta, y, setenta, 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 y tres, setenta y nueve, más o menos, y, pero yo en esa época, no lo conocí, porque yo vine a vivir, aquí a las praderas, ya cerca de los años, noventa y pico, y el padre Lucas, llegó aquí, a la, a la, comunidad de la, paro que adivinó el niño Jesús, a la Tretenezco, él llegó, en el año, dos mil y cuatro, quiere decir, que desde esa época, nosotros conectamos, con el trabajo de, del plan de pastoral, que yo pertenecía, a Pastoral Social, era la coordinadora, de la zona central, por un lado, y también, la coordinadora, arquidiocesana, de pastoral, también, con el padre de los colegos, entonces, ahí, pues, era la conexión, el pase de informaciones, lo que se, lo que se debía hacer, las capacitaciones, y este tipo de cosas, y ahí nos fuimos conectando, luego, comiense a ayudarle, con el asunto, como dije, del boletín, de las, de las, cartas mensuales, de los proyectos, de los diferentes proyectos, que implementó en la parroquia, que están ahí, contenidos en el libro, más o menos, a modo de resumen, a modo de resumen, correcto, porque fueron muchas cosas, y una preguntita, por eso le hacía la pregunta, de los años, algunas características, vamos a decir, personales, de carácter, y como pastor, que usted pueda destacar, del padre Lucas Leffler, que nunca me olvido, yo llegué a ir a varias misas, con él, en Divino Niño, así como de visitante, y me gustaba mucho, porque a pesar de que, de que una persona, con un idioma nativo, diferente, uno lo entendía, perfectamente, y conecta mucho, con la gente, entonces, cuéntame así, como de características, tres o cuatro cositas, que usted pueda destacar, de él, de esa personalidad, y carácter. Sí, bueno, yo diría, que, yo lo resumo, como una persona, inmensa, vamos a decir, y yo tengo un cuñado, que también, así como, usted, que vivió un tiempo, aquí en mi casa, en asuntos de trabajo, en México, pero venía aquí, a ver si íbamos a la misa, y él me decía, ese cura es irrepetible, wow, ese cura es irrepetible, pero, algo, algo que yo te puedo decir así, es que, el padre Lucas, se hace muy cercano, a las personas, tan cercano, que llega al grado de familiaridad, y te puedo hacer una anécdota, por ejemplo, yo tengo un nieto, que tuvo que hacer un, un, un esquema, de esos, familiares, como órganos, un árbol genealógico, un árbol genealógico, correcto, es la palabra, entonces, él tenía que buscar los ascendentes, por parte de, de su mamá, él es hijo de una hija mía, y, y él me dice, ¿cuáles son los ascendentes de, de mamá? Él me dice, mamá, ¿cuáles son los ascendentes de mamá? Entonces, tenía que buscarlo en mí, entonces, entonces, él dijo, eh, el padre Lucas, entre otras personas, dijo, el padre Lucas, o sea, que él, 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 él me veía, me nos veía a nosotros, tan cercanos al padre Lucas, que él entendía que el padre, él era pequeñito, más fuerte, él entendía que el padre Lucas, era una familia nuestra, era parte de nuestra familia, era parte de nuestra familia. qué belleza, de verdad que, ahí lo dice todo, ya no hay que hablar más nada, usted puede decir lo que usted quiera, ahora, en ese árbol genealógico, él tenía su lugar, aunque no hubiera, ninguna familia. En la interpretación, de la vida, es la que motiva, la acción concreta, de la vida. Y es por eso que, debemos dar gracias a vosotros, que estamos muy atentos, a lo que, surgen, de nuestras vidas. No podemos, forzar la naturaleza, y, sí, debemos interpretar, con precisión, delicadeza, lo que hacemos en cada momento, de la vida, de qué se trata. Entonces, en ese momento aquí, haciendo referencia, a la interpretación, de la vida, humilde, un poco, tal vez, mal, mal, un poco, torcida, porque yo no soy ningún, ningún historiador, ningún proeta, pero sí, yo amo la vida, y trato de, de encontrarle, estos sentidos, más, 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 como si, como si, significativo, significativo, y es por eso, que estoy, muy bonito aquí, para mí, su poca, debo agradecer, del fondo del alma, en las intervenciones, los esfuerzos, de la, de doña Lupe, y pienso que, sin ella, antiguo, que habíamos llegado, muy lejos, porque, las anécdotas, de un vendedor, de gasolina, son muy legales, y no, no. Doña Lupe, ¿y a quién va dirigido, este libro? O sea, ¿quién usted entiende, que debe tener, ese libro, y, leerlo de cabo a rabo? ¿Quién es? Bueno, déjeme decirle, por ejemplo, hay algunas personas, algunos sacerdotes, que lo promueven, eh, este libro, debe leer los amigos, del padre Luca, pero los amigos, del padre Luca, están ahí, en este libro, son parte de este libro, quizás hasta, pudieran como, refrescar cosas, leyéndolo, pero la mayoría, porque el libro, está lleno de testimonios, muchos testimonios también, pero yo diría, que para mí, es un libro, yo no quisiera, como decirlo así, pero yo no lo digo, por mí que lo escribí, sino por lo que, por el contenido, por el contenido, eh, y por lo que significa, para nosotros, lo que queremos, como dice, caminar, verdad, y descubrir, eh, descubrir la vida, de un modo diferente, o sea, accionar, de un modo diferente, en la vida, como dice el título del libro, y como dice él, eh, desde el corazón de Dios, de, los agentes de pastoral, los agentes de pastoral, los, los, eh, aspirantes a sacerdotes, todos los, 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 los peligreses, vamos a decir, las personas comprometidas, a tener un cambio en su vida, deberían leer este libro, yo lo, yo diría que pudiera ser un libro de cabecera, porque, por ejemplo, te plantea, te plantea, eh, la fe, te plantea vivir la fe, de un modo diferente, teniendo en cuenta a la, teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta lo que hay que hacer, y las innovaciones que hay que hacer, para vivir la fe, de un modo diferente, e innovador, vamos a decir. De verdad que estoy loca por ir a buscar, cuénteme, eh, sí, me, me ha tocado realmente, porque, generalmente el que sirve, llega un momento en donde se agota, en donde, y cuando uno ve, eh, cuando uno ve historias de vida, de una persona que lo ha dado todo, y que sigue dando, y que dice, no me quiero estar tranquilo, o sea, aunque esté quizá descansando, yo sé que no está tranquilo, siempre quiere hacer más. La, la inquietud que él tiene justamente, ahora es, que no puede hacer nada, que está limitado, por su problema de salud, porque, el padre Lucas ahora mismo, tiene una insuficiencia cardíaca fuerte, y eso le impide, le impide hacer muchas cosas, porque se agota, con el videíto que le hicimos esta mañana, se agotó un poquito, y por eso ya lo dejamos tranquilo, lo quisimos repetir, pero, él quisiera, él cuando va gente, eh, en lugar de, de sentirse peor, porque le dicen, no, que no puede hablar mucho, usted lo siente, que eso le da vida, usted siente que le da vida, cuando va gente a visitarlo, y él puede decirle a alguna persona, como dice él, va gente, con un problema, y se va con el problema, aunque el problema no esté resuelto, pero se va con la solución, se va con la solución, y con la mente más clara, y con la mente más clara, ¿cómo lo podemos encontrar, del libro, doña Guadalupe? Bueno, el libro está de venta, que básicamente, en la librería Amigos del Par, que hay de la, de los Prados, está de venta también, en la parroquia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de los Prados también, en la parroquia Divino Niño, en las Paulinas, estamos ahora, negociando, vamos a decir, tratando, tratando con, cuesta del libro, y el grupo Ramos, para las áreas de librería, para las áreas de librería, claro que sí, y en Santiago, a la, a la gente de Santiago, el padre Luca, tiene un lugar muy especial, en el corazón de la gente, de Santiago, en la parroquia, Nuestra Señora del Alta Gracia, ya también hay una librería, Amigos del Hogar, en esa librería también, entonces, hemos hecho la promoción, en las diferentes parroquias, hasta ahora, de la zona central, para que los pequeños espacios, que tienen, ya sean librerías, o en la, en la, en la oficina, o en la sacristía, pero que puedan, puedan tenerlo a la venta también, sí, pero ha tenido, ha tenido buena acogida, exacto, ha tenido muy buena acogida, gracias a Dios, o sea, en dos meses, que salió, salió en abril, a mediados de abril, ya hay una venta, ha habido una colocación, una colocación, bastante, excelente, importante, buena, buena colocación, algún teléfono, donde se pueda llamar, si alguna otra librería, lo quiere tener, o, o alguna persona en particular, quizá para un envío, lo que sea, sí, bueno, básicamente a la, como le dije, a la librería Amigos del Hogar, ajá, en el 810-809-548-7594, extensión, 222, con Mari López, ahí, que la, es la encargada de la librería, perfecto, pues doña Guadalupe, si tiene algo más que agregar, algo más que, para motivar la, la adquisición del libro, pero yo entiendo que la gente, ya está suficientemente motivada, pero si quiere agregar algo más, pues, adelante. Bueno, pues, entendemos, como, como, como dijimos esta mañana, con el padre, que para, para nosotros, porque el libro lo terminamos el año pasado, realmente, y bueno, ahora se promueve el libro con esta pandemia, pero todo fue todo lo contrario, porque uno se puede emplear más, al no tener, como otras actividades, otras demandas, el, el encerramiento, vamos a decir, no, no sirvió para emplearnos más a fondo, en la revisión, en algunos contactos que había que hacer, gente, la gente estaba, como hasta más disponible, entonces, yo digo que, ha sido una luz, en este tiempo de pandemia, el libro ha sido como una luz, entre las cosas difíciles, por las que hemos, he atravesado, contar con este libro, en este momento, donde, eh, te invita, vamos a decir, a cambiar las cosas negativas, por cosas positivas, que es lo que ha hecho el padre, en todos los sitios que ha ido, o a inventar, o a reinventar la vida, a través de interpretarla, como, como decimos ahí, interpretar las cosas, si son arroja y habichuelas, o si es blanco y negro, eso es lo que hay que, eso es lo que hay que consumir, pero hay que consumirlo, de buena forma, alegre, feliz, contento, y ponerlo al servicio de todos, entonces, eh, yo entiendo que, este ha sido, como dije anteriormente, luz, en medio de esta oscuridad, amén, el, te quería decir algo, sobre el título, de dónde viene el título, correcto, que el padre, fue traductor, simultáneo, en el congreso, de los misioneros, Sagrado Corazón, que se realizan cada, cada seis años, con todos los, todos los, todos los miembros, en general, de las congregaciones, normalmente en Roma, en España, en Asia, en diferentes sitios, entonces, él era, un instructor simultáneo, del inglés, y francés al español, y tiene muchísimas anécdotas, ahí, cuentos y cosas, incluso, como eran, que a veces no apagaba los micrófonos, y hacía chistes, y la, los, los de habla hispana, se morían de la risa, pero los otros decían, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces, a final del año, del año 19, tuvo de visita aquí, el superior general de ellos, que vive en Roma, con el padre Absalón, y entonces, yo, quise hablar con él, que porque, él fue muy cercano, también al padre, él hizo aquí, la, él estudió aquí, en el seminario de Santiago, porque ese, a ese seminario, van del ISEE al medio, tienen gente de toda Centroamérica, y esto, él es guatemalteco, y entonces, nos contó, una serie de anécdotas, pero también nos dijo, el padre Lucas, más que traductor, yo entiendo que fue un intérprete, porque no era un traductor, sino que, que trataba de, de interpretar, y transmitir, ¿verdad? como, como lo sentía, o como, como entendía que debía llegar, llegarle a la gente, por ejemplo, las cunencias, los, los discursos, y ese tipo de cosas, entonces, de ahí viene, el título, que me quedé, como dándole vueltas, a la palabra, intérprete, más que traductor, entonces, como es misionero, del Sagrado Corazón, y ahí viene el título, intérprete de la vida, desde el corazón de Dios. Pues, Doña Guadalupe, para nosotros, ha sido un placer, esperamos en el Señor, que tengan que hacer, una siguiente, edición, y otra siguiente edición, y que en todos los seminarios, pues, este libro andé rodando, de mano en mano, para que los chicos, pues, vean lo que es, un ejemplo, de, de un servidor, entregado 100%, y de verdad, cercano al corazón de Dios, como, como es parte de lo que es, esa congregación. Muchísimas gracias, Doña Guadalupe, y felicitaciones, por esto. Ay, gracias. Muchas gracias a ustedes, que recuerden que, la adquisición de este libro, va a contribuir, por los seminarios, Misioneros Sagrado Corazón, en Licea y Almedio, y, de Santiago, y aquí, en Los Prados, están todos, con la contribución. Entonces, ustedes saben, que también, hay un, aparte de lo que usted se va a nutrir, va a ayudar a los seminarios, a formar a ser minaristas, del, de los misioneros del Sagrado Corazón, así que, vamos a adquirir el libro ya mismo, acuerde, ese amigo del hogar, y la serie de, de librerías, que le hemos mencionado. Doña Guadalupe, el Señor me la bendiga, y muchísimas gracias, y, para adelante con la misión. Gracias a ustedes, de verdad, por este espacio, y por este tiempo, de todo corazón, de parte del Padre Lucas, muchísimas gracias. Amén. A usted, continúe consiguiendo sus sueños. That The Somewhere Over the rainbow way up high Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos Él nos ama a todos por igual quizás tú sí pero no todos contamos con la dicha de una familia que nos ama y un hogar donde dormir por las noches algunos hermanos viven en las calles salimos en búsqueda de uno de nuestros hermanos de la calle para regalarle un día distinto realmente distinto como dice la palabra de Dios muchos fueron los llamados y pocos los escogidos algunos por razones de salud otros por pereza o por desconfianza o por no creer sin antes ver no aceptaron venir junto a nosotros a recibir su regalo de Navidad por parte de Dios ya casi cuando perdíamos las esperanzas vimos aquella estampa casi como sacada de una pintura Don Ernesto Javier apodado Cibau a quien logramos convencer gracias a la ayuda de algunos de sus amigos para que fuera junto a nosotros nuestro Jesús y regalarle un día especial en esta Navidad ¿Cuál es el apellido de usted entonces? Don Ernesto Don Ernesto ¿qué? Ernesto Javier Ernesto Javier es el apellido ¿Y la familia suya usted me dijo que era de Puerto Plato? Sí Ah, bueno ¿Y cuántos años usted tiene que vino para la capital? Hoy yo vino el 45 ¡Wow! Ya 4 de enero ¿Y por qué usted vino para la capital? Bueno Bueno ¿Tú lo sabes que voy a... Buscando mejoría Se conozco Se conozco Se conozco Se conozco Mira aquí le guardamos un platito de fruta ¿A usted le gusta la piña? ¿Eh? ¿Le gusta la piña? Pues ahora no quiero Ahora no quiero de nada Ok Gracias, gracias Bueno, pues vamos a dejar ahí para ahorita más tarde No tengo hambre ¿No tiene hambre? No está Vamos a enseñar el baño para que usted vea como Vamos, muévelo un poquito Pudo darse una ducha de agua caliente Como probablemente hacía mucho tiempo no lo hacía Y estrenó ropa y zapatos nuevos esa tarde Y recibió un trato de reyes Al hacerle manicure, pedicure y corte de pelo y barba ¿A qué no usted vino para la capital? Ah, yo vino de 20 años ¿Y de dónde usted vivía antes? ¿Dónde se nació? Iría a ella Yo antes de con su familia No, antes de venir para la capital Ah ¿De dónde usted lo vio y madre? ¿Está llevando todas las costas? ¿Qué? ¿Pasó plata? ¿Pasó plata? ¿De cuál lugar es? ¿De qué lugar es? De la ciudad Y si usted le quisiera pedir algo a Papá Dios ¿Qué? ¿Un deseo especial que usted le quisiera pedir a Papá Dios de la vida? ¿Cuál se dice? Papá Dios Yo creo a Dios ¿Usted habla con él? Yo soy creyente de Dios. ¿Usted habla con él todo el día? Yo soy creyente de Dios. 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 Claro que sí, en la oración. Por un teléfono que usted tiene directo. ¿Y qué usted habla como con él? ¿Qué usted le dice? ¿Se le da de arate como ni? ¿Y por qué usted le da de arate como con él? ¿Qué usted le dice? ¿Qué suele ser? ¡Suscríbete al canal! 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 canción que acaba de estrenar nuestro hermano Noé Reyes Sacerdote Sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás Sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad Sacerdote tan rico en los esfuerzos tan pobre en los no quiero pues quiere siempre ahora ya pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz la amparada de luz en la oscuridad en sus manos la pan de vida pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz la amparada de luz en la oscuridad en sus manos en sus manos la amparada de luz en la oscuridad en sus manos en sus manos la amparada de luz maestro maestro tu vente consejero ministro y servidor sacerdote sacerdote la amparada de luz la amparada de luz la amparada de luz pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz la amparada de luz en la oscuridad en sus manos la amparada de luz el pan de vida pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz la amparada de luz en la oscuridad en sus manos la amparada de luz el pan de vida un día en paz queremos gracias a Dios